Y para platicar, para platicar de este tema, querido auditorio, me da gusto saludar, me da gusto saludar al doctor Jair Cortés González, responsable de salud, de salud reproductiva, ¿la Secretaría de Salud? Del Centro de Salud del Carmen. Del Centro de Salud. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, hablando de la problemática que han estado, que hemos estado pasando como salud, esta pandemia, ¿no? Yo creo que nos ve afectados en muchos sectores poblacionales y, sobre todo, no solo impacta lo social, lo económico, sino también la cuestión cultural, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que nos ha quejado durante muchísimos años es el embarazo en adolescentes. El reto de salud en este momento yo creo que es enorme por el hecho de todas las situaciones que conlleva esta pandemia, ¿no? Y una de las principales acciones que tiene que tomar acción la Secretaría de Salud y todos los sistemas de salud es la prevención del embarazo en adolescente y la prevención del embarazo no deseado. Un problema que se ve cada vez más, valga, agudo, ¿no? O sea, como decirle, que cada vez se ven más las estadísticas o que crecen las estadísticas que hay niñas. Hemos visto niñas de 13 años incluso embarazadas. Niñas a esa edad que incluso con enfermedades ya preocupantes, algunas venéreas, otras que ya, como es el SIDA que luego ya no tiene... Claro, es importante recalcar, ¿no? Que una de las tendencias de la población michoacana es que nos estamos llenando o nos estamos haciendo muy grande la tasa poblacional en lo que es la parte de los adolescentes. Eso y aparte el inicio de bebida sexual y reproductiva temprana, pues dan como consecuencia este problema. Aparte de la poca información que se tiene acerca de los métodos anticonceptivos y del acercamiento que nosotros también podemos tener para los adolescentes. ¿Los métodos anticonceptivos pueden ser una alternativa para solucionar estos problemas de salud y de reproducción temprana? Claro que sí, yo creo que es lo ideal, ¿no? A lo mejor nosotros como salud lo que intentamos hacer es darle las herramientas a los jóvenes para prevenir precisamente un embarazo no planeado, ¿no? Doctor, ¿qué pasará? Vemos que luego en las escuelas, el propio sector salud va y orienta a los diferentes jóvenes, en el hogar se habla a los jóvenes para prevenir, cuidar, cuidarnos de enfermedades y demás, pero vemos que las estadísticas siguen creciendo en este sentido. Claro, esto es normal, ¿no? Que pueda llegar a suceder el difícil acceso a lo mejor también a los servicios de salud, no hablo de Morelia, sino también de otras partes del estado de Michoacán, ¿no? Donde es difícil el acceso a los servicios de salud, eso a veces a nosotros nos complica el llegar a todos los jóvenes, ¿no? A todos los adolescentes para este tipo de consejerías, para este tipo de planificación. ¿Qué es lo que hacen ustedes, doctor? Ah, claro. Nosotros en lo que es el gobierno federal tiene una estrategia que es la Enadim y que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescente, donde una de las principales acciones es el fortalecimiento de los servicios amigables. Los servicios amigables emprenden totalmente programas preventivos, no solo en temas de salud sexual y reproductiva, que nos ayudan correctamente a darle las herramientas a los jóvenes para prevenir cualquier tipo de situación en cuestiones de salud sexual y reproductiva de los adolescentes. ¿Qué tiene que hacer alguna jovencita o jovencitas en un determinado momento si quieren ser orientadas sobre el tema? Claro, se pueden acercar a cualquier unidad. Nosotros estamos ofertando cualquier método anticonceptivo, ningún método anticonceptivo se puede dejar de utilizar y sobre todo en adolescentes, porque a veces se tiene el mito, ¿no? El propio mito de que los adolescentes no pueden utilizar anticonceptivos, claro que no. Eso es un mito completamente con previa valoración clínica y con la mejor orientación de algún experto, obviamente de una persona que conoce, te va a saber orientar acerca de un método anticonceptivo para un adolescente como para un embarazo no planeado, también en pacientes que no sean adolescentes. ¿Tiene costo? Ningún costo. La planificación familiar es totalmente gratuita en los servicios de salud de Michoacán. Se pueden acercar a la unidad, al centro de salud que nosotros tenemos aquí en el Centro Histórico de Morelia y en todas las unidades que puedan encontrar de la Secretaría de Salud van a encontrar los accesos a los servicios de planificación familiar. Si alguna institución educativa requiera de la orientación para los estudiantes en la escuela, ¿lo hacen ustedes? Claro, sí, ellos se pueden acercar a nuestras unidades, solicitan algún tema que es un poco complicado a lo mejor para los maestros y nosotros teniendo gente experta y capacitada, acudimos a las instituciones a orientar y aconsejar a los adolescentes y al personal en general. Doctor, ¿algo más que agregar sobre el tema? Pues nada, que pueden acercarse, que nosotros contamos con los servicios de planificación familiar durante los 24 horas, durante los 365 días del año en cualquier unidad y pueden acercarse. Se pueden evitar enfermedades, se pueden evitar embarazos, luego no deseados, se pueden evitar muchísimas cosas, obstruir en un determinado momento pues los sueños, las metas, porque sí, porque luego si se embarazan a temprana hora, se embarazan incluso cuando están estudiando, yo, como le he comentado incluso, conozco casos de niñas, porque son niñas de 13 años ya embarazadas y planificando, orientándose, el tomar en cuenta las alternativas anticonceptivas, creo que pueden evitarlo, de verdad. Y a seguir cumpliendo con sueños, con metas, no terminar, no truncar los estudios y demás. Pero en fin, le agradecemos al doctor Jair Cortés González, responsable de Salud Productiva, el hablarnos de estos temas de verdad tan interesantes y preocupantes en estas últimas fechas en nuestro país.